¡Es verdad! ¡Tengo que ayudaros! ¡Han desaparecido! ¡No! ¡Suéltame! ¡Yo no soy bueno! ¡Te convertiré en el muñeco más malvado que existe! ¡Black Rory Bory! ¡Hola chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Saludos! ¡Dasha! ¡Creo que hemos vuelto a casa! ¡Sí! ¡Por fin nos hemos librado! ¡Nos hemos salvado! ¡Sí! ¡Un momento! ¿Y Huggy Buggy? ¿Se habrá quedado atrapado en el otro mundo? ¡Pobrecito! ¡Él nos salvó de aquella cárcel! ¡Bueno! ¡Y también nos electrocutó! ¡Nos quemó! ¡Y congeló! ¡Pero da igual! ¡A los amigos hay que apoyarlos siempre! ¡Pero... ¿Cómo lo hacemos? ¡Ya sé! ¡Con la caja misteriosa que conecta con el otro mundo! ¡Papi! ¡Tenemos que salvar a Huggy! ¡¿Qué?! ¡Toma! ¡Toma! ¡Caja del demonio! ¡Si te destrozo ya no vendrán más monstruos raros de esos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Que! ¡ Den. ¡Dat! ¡Con cá! ¡Dat! ¡Dat! ¡Ale! ¡Caja del demonio! ¡Destrotó! Pues nada... Lo siento, Huggy Buggy ¡Dasha, me gustas esa cara! Que yo no sabía que destrozando la única entrada a este mundo Condenaría una muerte horrible a Huggy Booty Vale, vale ¿Y si le pedimos ayuda a Kissy Missy? ¡Ella es de ese mundo! Oye, pues no es mala idea Sobre todo viniendo de ti Tengo que estar radiante Esta noche he quedado con Huggy Booty Puede que nos toque ¡Es real, papi! Pues eso, ¡a ponerte, guapa! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué susto, Huggy Booty! Pensaba que era tu monstruo del inframundo Que venía a llevarme a las más profundas de las oscuridades ¡Oye! Pero qué morenito tampoco es, ¿no? ¡Qué pelito marrachulón! Y mirando brazos más tensos y fuertes ¿Has hecho genasio? ¡Kissimissi! ¿Dónde te has metido? ¡Mira, Bessie! ¡Ahí está Kissimissi! Uy, sí, pero... ¿Quién es ese que está con ella? Bueno, déjame que me acabo de pintar los labiosi ¡Oh! ¡Vaya abrazo más fuerte! ¡Eh, Huggy-Buggy! ¡Oye! ¿Pero qué está pasando? ¡Ayuda! ¡No puede ser! ¡Si hace un momento estamos aquí! ¡Oh, no! Papi, creo que tenemos un pequeño problema ¡Calla, calla, que estoy buscando pistas! ¡Un momento! ¿Es el Huggy-Buggy? Bueno, un poco hecha mostrado por eso ¡Huggy-Buggy ya no existe! ¡Black Huggy-Buggy viene a demorar en las sombras a todas las personas y mascotas de este mundo! ¡Oh! ¡Y empezaré por vosotros! ¡No! ¿Crees que continúe la serie? ¡5.000 likes y volveremos con otro capítulo!